Me quiero ir al mar, ya me quiero ir al mar. Bueno, Marisol Venegas, Skype viajero, nos vamos. A ver dónde nos vamos. Hola chicos, hola, ¿cómo están? Acá estamos, acá estamos. Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Habían Alfonso contratado para las fiestas virtuales de Marcela Navarro. Epa. No, no. ¿Cómo que no? ¿Necesitamos 16? Claro, es que, claro, ¿qué sería? ¿Que vamos a hacer una fiesta virtual? Sí, otra de las que vos haces y no vamos a contratar. No, 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 tenga cuidado porque las redes, no, no, no. No entramos en esa, no jugamos ese partido. Es todo virtual. Ya sé, pero hace un montón de esto, voy a quedar como la peor al aire. No, 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 mire que Marcela. No, no, me dejan como la peor, chicos, están... No, no, no. No soy así, señora, señor, no soy así, son unos mentirosos. No, 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 no. No, la propuesta es genial, imagínate, ¿qué va a preferir Sergio Suárez, bailar solo en el living o sumarse a tu fiesta? ¿Sumarse a tu fiesta? A la fiesta, claro. ¿Viste? A ver, a ver, a ver. Me están poniendo en un compromiso al aire, Marisol. Por eso, ¿vas a sumarte a la fiesta virtual que vamos a hacer? Si se respetan los protocolos, todo. Pero si es virtual, es virtual, voy a estar en tu casa. No, ya sé, pero yo con esto de la virtualidad hay tantas cosas. ¿Quién quiere que le diga? No, pero es virtual. Él tiene miedo a todo. ¿Quién quiere que le diga? No, no, sí, ¿cuándo es? Te voy a decir una cosa, una confidencia acá al aire. ¿Cuándo es? Ya vemos. Acá hay un vasito de agua, ¿viste? Que hay un vasito de agua sobre la mesita, está de vidrio. No lo toma el señor. No, no. Porque tiene miedo, imagínate. Tiene miedo de una fiesta virtual. No, vamos a la fiesta virtual. Vamos a la fiesta virtual. Listo. Vos tenés que estar en tu casa. Listo, ya está, voy confirmado. Dios mío. Quiero viajar. Sácanos de esta, Valisol. Sí, sácanos de esta, por favor. De la fiesta virtual. Vamos, vamos, vamos. Dejemos de lado un ratito la fiesta virtual para irnos a España, a Granada. Concreta. Miren, a Granada, dije no. A Alicante, chicos. Concretamente, a Guardamar. Ahí está esperándonos la mendocina Florencia de Alvera. Ella es guía turística. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Florencia. Hola, Flor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Querían mar y estamos en el mar. ¿Cómo están? Me encanta. Necesitando eso. Gracias, gracias. Necesitando mar, 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 aire, sol, agua. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Bueno, los traigo, los traigo para acá un poco, un ratito, aunque sea. A ver, bueno, empezá si querés, mostrános, contános de la temperatura. A ver, estamos ahora en 29 grados. Claro. Pero hay muchísima, muchísima humedad y eso hace que el día se torne un poquito pesado. Pero bueno, se soporta con el mar, con la arena, la playa, se soporta, se pasa. Antes que arranque, Marisol, ya con todas las preguntas que hemos preparado, ¿a cuánto estás de las grandes ciudades? A ver, de Alicante estamos a 40 minutos, muy, muy cerca, muy cerca estamos. A nada, a nada, a 40 minutos, muy cerquita. Arranca, Mari. Vamos. No, que arranque Flor mostrándonos el lugar. A ver, les muestro. Vamos. A ver, Flor. A ver si se da vuelta la cámara. A ver. Vos búscalo tranquila. No se aguanta la cámara. A ver, vale, vale. Mientras tanto yo les cuento a los chicos que Flor y su marido viajan desde hace cuatro años. Ellos se consideran locos por los viajes, ya han recorrido ocho países, Flor, Sola, en total 13, o sea, suman con él estos viajes que van realizando por distintos países y ahora los encuentra ahí en España, en Alicante. Flor, ¿encontraste para dar vuelta la cámara? Ahí está, ahí está, perdón, ahí pude, ahí pude, perdón. A ver, bueno, les cuento. Estamos en Guardamar del Segura, que pertenece a la provincia de Alicante. Estamos en el sur de España y si bien Guardamar tiene muchos lugares muy bonitos, preferí elegir este para mostrarles hoy que es un poco la esencia. Justamente vemos el atardecer que les estoy mostrando ahora y vemos el río Segura, que es lo que le da el nombre justamente a Guardamar, que tiene la particularidad de que va a desembocar en el mar Mediterráneo. Y tenemos esta partecita que es lo que termina, digamos, el puerto deportivo y la parte del espigón que va a finalizar en el faro, que está allá al final, que espero llegar hasta el final, a ver si lo pueden ver. Y del lado derecho les muestro un poco de la playa. ¡Qué bonito! Tiene 11 kilómetros de playa, Guardamar, es muy elegida, bueno, no solamente por españoles, sino por turistas ingleses, franceses, alemanes, rusos. Y bien allá al fondo se ve un poco de verde, que es la famosa pinada de Guardamar. Hace muchos años hubo que reforestar esta zona por el avance de las dunas, de las dunas móviles que se denominan. La arena justamente estaba avanzando hacia el lado de los cultivos de la población y tuvieron que reforestar toda esa parte para frenar justamente ese avance de las dunas. Y ha quedado un espacio hermoso de verde, de pinos, de palmeras, de arena, en combinación justamente con el mar, que se ve realmente muy, muy bonito. ¿La temperatura en invierno es...? ¿Qué datos tenés? Temperatura en invierno, a ver, sí, hay dos, tres grados, pero nunca llega a ser bajo cero. Ha sido muy ocasional que haga bajo cero, pero sí, es bastante, bastante frío. Flor, ¿y cómo están con el tema de la pandemia? Bueno, ahora, a ver, sinceramente, esas playas que vemos por ahí deberían estar llenas, 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 a comparación de lo que fue el verano del año pasado. Está muy rara, muy atípica, si bien hay movimiento de españoles justamente, porque está permitido que puedan moverse por las diferentes comunidades, está muy tranquilo. Y al no haber estar entrando justamente turistas franceses, ingleses, o en menor medida que el año pasado, se nota, se nota una baja bastante importante. Que esperamos, bueno, que resurja un poco. Estamos justamente ahora en plena temporada de verano, julio, agosto son los meses más fuertes para España y para toda la zona mediterránea. Entonces, la verdad que se nota bastante, bastante la baja y la falta de turistas. De hecho, tu marido y vos lo sienten de lleno por las actividades. Vos guía turística, trabajás en un hotel, el chef. Exacto. Exactamente. Juan es chef, pero bueno, no pudo estar ahora porque está trabajando. Como le decía, estamos en temporada de verano. Y la gente que hay, por supuesto, bueno, hay que atenderla de alguna manera. Así que Juan es chef de un restaurante que está justo en el paseo marítimo, frente a la playa. Y yo trabajo en la recepción de un hotel, pero en este momento no estoy trabajando, porque al haber tan pocas reservas, el hotel no ha podido volver a llamar a la plantilla completa. Así que estoy en un ERTE que se denomina, que es un expediente de regulación temporal de empleo, hasta que, bueno, o se regularice todo un poco, vuelva a la normalidad o no. La verdad que no sabemos qué va a pasar. Estamos en esta incertidumbre, bueno, aquí y en todo el mundo, realmente. Acá en Argentina, en algunas provincias en el norte, lo que han hecho es que, por ejemplo, los que trabajan con el turismo, las guías, y está habilitado, de hecho, nada más que el turismo interno en esas provincias, es reducir la cantidad de gente, por ejemplo, antes tenían un grupo, no sé, de 15 a 20, y bueno, que no, que sean 5 o 6, con distanciamiento. ¿Hallá esto directamente no está permitido? ¿No? ¿Nada de ese estilo? No, en realidad no. No, 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 en realidad sí hay, se reducen los grupos, se reduce el aforo, para que siga habiendo un poco de movimiento, pero aquí justamente en Guardamar particularmente no, no porque no hay tanto, digamos, movimiento de turismo, en el sentido de hacer excursiones y cosas así, porque es muy pequeño, es un polo pequeño, playero, de costa, que van de un lugar a otro, pero es más de playa. ¿Has resentido? Pero sí, 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 sí. ¿Has resentido tu bolsillo, me refiero a lo económico, por toda la pandemia? ¿A ustedes que viven del turismo, se siente, te han tenido que bajar el sueldo a tu marido, o se han seguido pagando los salarios de forma normal? Y sí, han reducido, no van a pagar el salario completo, justamente si no estás trabajando, están pagando un 70%, por lo menos a mí, y Juan, que ya volvió a la normalidad, digamos, ya recibe el sueldo completo, pero en un principio, en marzo, cuando se decreta el estado de alarma, allí directamente nos pasaron a todos alerte, y nos redujeron a un 70%, digamos, pagan el 70% del sueldo. Yo sigo en eso, y Juan ya recibe su sueldo normal, completo. Flor, yo decía al arranque que vos has recorrido 13 países, 8 de ellos con Juan. Así es. ¿Guardamar qué tiene de especial? ¿Por qué se han quedado ahí? Bueno, a Guardamar en principio porque vive el primo de Juan y su familia, y fue para venir a visitarlos, obviamente, y aparte porque fue mucho más fácil para nosotros empezar desde aquí nuestros trámites para la residencia. Yo me vine con mi pasaporte italiano, Juan con el argentino, ya nos vinimos casados, y por más que estemos, digamos, dentro de los países miembros de la comunidad europea, para poder vivir en España se necesita una residencia. Entonces tuvimos que tramitar justamente todos estos papeles que nos llevó un tiempo, nos llevó varios meses, y después encontramos trabajo, nos quedamos aquí, es un pueblo muy tranquilo, muy seguro, y aparte porque, bueno, es el lugar especial como para poder movernos a cumplir nuestro sueño que es por el que vinimos, que es poder viajar y conocer la mayor cantidad de lugares que podamos, que tal vez desde Argentina, desde Mendoza, se nos iba a hacer un poquito más difícil. Aprovecho para decirle a la gente que puede seguirlos en Instagram, arroba dos itinerantes, que ahí ellos dejan plasmado esto que tiene que ver con recorrer la mayor cantidad de lugares posibles, tienen, bueno, ahí un álbum de fotos espectaculares para ver los lugares que han conocido. El nivel de vida ahí, Flor, ¿pueden vivir cómodamente? ¿Cómo es? La verdad que sí, la verdad que es mucho mayor de las expectativas que esperábamos, estamos mucho más tranquilos, hemos ganado justamente en eso, en seguridad sobre todo, en tranquilidad. A ver, como les digo, es un pueblo, pero más allá de todo, viajar por donde lo hemos movido, es mucho, mucho más tranquilo. Hemos ganado realmente hasta en calidad de vida, por decirles, con un sueldo, si hubiera pasado lo peor en esta pandemia y nos teníamos que quedar con un solo sueldo, podemos vivir realmente los dos. Y eso, sinceramente, ya es una tranquilidad enorme, enorme, enorme. ¿Y qué países recorrieron, para nombrarnos algunos, y de todos esos, cuál fue el lugar que más te gustó? A ver, estuvimos, bueno, por supuesto, Argentina y Chile la hemos recorrido mucho. Estuvimos, primer viaje como novio fue a Brasil, después conocimos Punta Cana, que fuimos con la familia, y ahí dimos el salto enorme a España, estuvimos en Holanda, Países Bajos, Ámsterdam, y en Bélgica visitamos Brujas, y ese fue, bueno, lo que fue Ámsterdam y Brujas, fue más especial porque justo cumplimos, Juan cumple el 27 de diciembre años y yo el 28, así que decidimos escaparnos y cumplir los años en pleno invierno, nos fuimos a Ámsterdam el 27 de diciembre, el cumpleaños del Juan, y el 28 de diciembre por la mañana salimos para Brujas y pasamos en dos diferentes países nuestros cumpleaños, así que fue muy especial, un viaje muy especial. Bueno, para que no se ponga celoso el hombre, hablas mucho de Juan, ¿cuál es la especialidad de Juan ahí en el hotel? ¿Qué prepara? ¿Qué cocina? No, no, Juan es chef, pero está en un restaurante, justo en el paseo marítimo, frente a la playa. Ah, bueno, ¿y cuál es el plato preferido para preparar de él? Bueno, paellas, las paellas salen espectaculares, estamos, bueno, justo ahora, no sé si están viendo los pescadores, y allá en el fondo se ve la piscifactoría, que es el criadero de peces, y bueno, a ver, lo importante y lo principal es la paella y le sale espectacular, platos combinados de calamares, chipirones, boquerones, de todo, de todo, pinchos de tortillas, las famosas cañas y tapas de España. ¿El secreto de la paella? Ay, se lo tengo que preguntar a Juan, las manos de Juan. Ese es el secreto, ese es el secreto. Ahí está moviendo el faro, ¿no? Ay, perdón, estaba mostrando justo el atardecer, que está hermoso ese sol de hoy. Hermoso. Y estoy llegando ya al faro, que se ve ahí al final, y esto es lo que les decía justamente, la salida del río Segura, de este lado que les estoy mostrando, y por este lado el mar Mediterráneo, que se juntan justo ahí al final del faro. Dejate un minuto la imagen esa del atardecer, que es bellísima esa imagen. Es un punto hermoso, justo detrás del faro y un banquito que seguramente está ocupado, pero es el lugar especial para tomarse unos mates con tortitas, que se extrañan mucho las tortitas. Es verdad, es verdad, no tienen tortitas. Pero bueno, se pudieron tomar con ustedes el mate. Ahí está el atardecer, especialmente dedicado para Sergio Suárez desde Guardamar, Alicante, España. Mirá, Sergio. Qué hermoso, es para soñar. No te puedes quedar lindo. Es para soñar, es para perderse. Te tenemos que dejar. Nos quedaríamos ahí en el banquito con el señor. Para enamorarse, diré un amigo. Pero el señor está mirando para otro lado del banquito. No está mirando a la tarde donde se está poniendo el sobrero. No, está pobre, sí. ¿Qué le pasó? A ver si se ve ahí. ¿Cómo puede ser que lo ignore así? Está tranquila. No le importa. Claro, usted no. Que lo ve todos los días, pero es que lo quiere ver. Son pescadores que vienen todos, todos los días, así que ya están recontra acostumbradas. Una rutina. Flor, tu saludo para Mendoza, para tu gente, antes de cerrar. A mi familia hermosa, a la familia de Juan, que se extrañan muchísimo, los amigos, mis sobrinas, todas, mis sobrinos, sobrinos enteros, todos, 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 los amigos que están siempre y, bueno, a todos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acortar este espacio de distancia y este programa que está buenísimo, está muy lindo. Gracias, gracias. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo se hacen una escapadita para Mendoza? Ay, esperamos que pronto, que nos deje el coronavirus, sobre todo, pero la idea es poder pasar las fiestas y estar ahí a fin de año, que se extrañan justamente, son las fiestas más difíciles, las fechas más difíciles, así que esperamos estar ahí a fin de año. Bueno, te pongo en un compromiso para el equipo de... No, basta de pedir, Sergio Suárez, digo, por favor. Nosotros compramos todo lo que haga falta para la paella, nosotros ponemos todo y ustedes, la buena voluntad y las manos de Juan para comer todo el equipo de la redacción de Siete La Paella. Me encantó. Me encantó, sin ningún problema. Así en diciembre entonces lo armamos y que salga lo que tenga que salir. Listo, listo. Muchísimas gracias. Flor, nos encantó. María, a todos ustedes. Sergio Suárez, no pierde la costumbre, pero estuvo atinado en el pedido, así que gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Les dejo un beso grande para todos. Chao, Flor, gracias por la buena onda. Beso grande a ustedes. Gracias. Hermoso, chau, chau. Sí, buenísimo. Bueno, le gustó para todo el equipo paella, ¿eh? Ustedes, la verdad es que tienen un tacto, siempre saben qué pedir, lo que nunca se olvida es de eso, de pedir algo. Bueno, no, no, pero esto paella es para todos. Gracias, Mari. Le decimos a la gente que nos escribe y nos mande a un lugarcito de Skype. Sí, 2613444444, ahí esperamos los mensajes. Chau, chicos. Chau, chau, chau. Chau.